¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy para muy, 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 muy buenos días. Muy, 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 para muy, muy buenas noches a toda la gente que nos ve en la repetición de la una y media de la madrugada. Muchísimas gracias por permitirme entrar hasta su recámara. Muchísimas gracias. El refrán del día de hoy dice así, ¿para qué te metes de payaso si no aguantas las carcajadas? A ver, algo está pasando en este programa que alguien está poniendo unos refranes de los más chistosos. O sea, ¿para qué te metes de payaso si no aguantas las carcajadas? Es decir, nunca, 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 nunca lo había oído. Sí, más o menos significa que el que se lleva se aguante, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿para qué te metes de cocinera si no aguantas las quemadas? ¡Ándele! ¡Yes! ¡Olga Zana, a la reja! ¡Gracias, gracias! Un programa de radio que se llamaba... Que pasaba las 5 de la mañana, niños. ¡Ay, cubano! Se me fue el nombre. ¡Ah, tres patines! ¡Tres patines! ¡Cámonos! ¡Cómo no! Los tienes pasando muchas, en muchas radiodifusoras a las 5, 6 de la mañana. Sí. Cristian, eres más grande que nosotros. A lo mejor... Está bien rojo, Cristian. Está bien rojo, Cristian. Pero, tres patines. Nunca lo sé. Óigame, la nana, buen marzo. Digo, la serie. ¿A poco me dice? La serie, no, la serie. Y nananina. ¿Termina los pica piedras? Termina. Ay, ay, ya ni... Los pica piedras. Ya va la badú. Ay, don Gato y su pandilla. Ay, Benito, bodoque. De mostones. Ay, dice que le ha platicado. ¿Quién? Yo soy de Sandy, doy para acá. ¿Quién? ¿De Sandy, para acá? ¿No es tu limón? Y ese... No. Yo soy de señorita cometa. Señorita con chivigón, con Takeshi y Koyi. ¿Se los va a llegar para acá? Ah, pues sí. No, yo soy de... ¿Ultraman? ¿Ultraman? No, ese tampoco. No lo ubico. ¿Aquaman? Sí, sí. Ah, y al tiburón, al bandibulín. Que decía, nadie me respeta. Decía, nadie me... Cascarrabias y la princesa. Remy, tum, 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 caminar. Remy, que lo pasamos los sábados. Nosotros aquí lo pasamos todos los sábados. Heidi, la niña. Heidi, las montañas. Mazinger Z, bueno. A mí, a mí me decían Heidi. ¿Cuál? Candy, candy, candy. Bueno, te hacía llorar la niña. A mí me decían Heidi en el pueblo que por qué era yo la niña de las montañas. Así me decían. Y entonces, como íbamos diciendo con las caricaturas sanas. Ay, ¿algasanas? De holgasana. De holgasana. De holgasana. Es que sabes quién nos pone, pero ahora esas japonesas que pelean no. Ay, no, eso es orla. Yo ya no veo jamás una caricatura. O sea, ya no veo, ya no veo... ¡Vox Boni! Lástima que terminó. Ay, eso es bueno. Eso es todo, amiguitos. ¡Lassie! ¡Lassie! ¡Flipper! 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 ¡Oye, Skippy! Y Skippy el canguro. ¡Skippy! ¡Skippy! Skippy el canguro, sí. Yo creo que lo que pasa es que tú no tenías televisión. Oye, Mari, a una tía mía le decían la flipper. De tanta cirugía yo traía el ombligo por acá. Vamos a empezar con los cumpleaños. Después de esta remembranza caricaturista. Tan bonita. Tan bonita que nos acordamos y dejamos ver nuestra edad realmente. Aquí pasan caricaturas de esa época en los clásicos. Ay, el sábado, los clásicos en la mañana, súper recomendable. Sí. Mire, señora, si usted llega desverada del viernes y de repente no quiere que sus hijitos la despierten... ¡No! ¿Así? Y Heidi... La novicia rebelde. ¡Candy! ¡Ay, mi vida! La novicia rebelde. La novicia rebelde. ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos a empezar por los cumpleaños! Abuelito, dime tú. Sí, qué bonito. Me pongo chinita, mira, me pongo chinita. Realmente muy buenas caricaturas de toda la vida. Y bueno, mi querida Heidi dos, Ricardo J. Rivera. ¡Eso, cumpleaños! ¡Felicidades! 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 ¡Mami! ¡Qué falta de respeto! Vamos mejor al tip porque este staff no lo vamos a saludar. Cómo descongelar adecuadamente los alimentos. Y ahorita regresamos para hacer estas deliciosas platillos que es día de jueves. ¡Vamos a ir para que sea viernes y se acabe noviembre y empiecen mejor! ¡Vengan! 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 Llega el momento de descongelar alimentos y no todas las formas son correctas. Pues dependiendo de la forma que elijamos, el producto puede perder gran parte de sus propiedades nutricionales y su sabor. Las dos formas menos recomendables son descongelar en el microondas y dejar el producto afuera a temperatura ambiente. La mejor forma es dejarlo en el mismo refrigerador pero lo sacaremos del congelador y lo pondremos en el espacio de la nevera donde habitualmente dejamos el resto de los alimentos sobre una bandeja para recoger el agua que pueda soltar. De esta manera, bajo un proceso de descongelación lento, podremos mantener las propiedades de nuestro alimento sin alterarlo. Nos íbamos a recibir con una maravillosa canción pero en esta nos empezó a huyar. Les queríamos cantar una, dos, tres. ¡Felix el gato, el único, el único gato! ¡Te hará reír, te hará rica! ¡Es que esos chamacos irrespetuosos! Yo por eso no les voy a hacer caso el día de hoy. Y a ti, menos. Pues es que no tenían televisión, ¿cómo le voy a hacer? Pobrecitos, no, no llegaba hasta su panchola. Vamos a hacer unas lechugas, una ensalada de lechuga con queso de crema, queso de cabra tibio. Vamos a empezar por poner en un recipiente clara tantita agua, tantita sal. Vamos a pasar, mano derecha, líquidos. Me encanta ese queso. El queso de cabra es una delicia. Lo quiero hacer. El queso de cabra. Lo entendí. No, ya, ya mani que luego creen que soy yo. No entendí. Es una horribilidad lo que entendí. Sí, sí, sí. Pues algo que no me recién a televisión. Y fue el Paris. Fue el Paris, el Paris, ese Paris. Estoy empezando a empanizar este delicioso queso de cabra con panko. Panko son unas hojuelas de pan japonés que lo podemos conseguir en cualquier súper ya en el pasillo de los artículos orientales. Y si lo quiero hacer con pan molido normal, ¿no, mani? Por supuesto que sí. Muy bien. Reina, te toca hacer la vinagreta. Bien. La suegra, si dice. Ay, la suegra, mi vida. Mi vida. Vamos a abrir esto muy bien. A ver la vinagreta. Ok, le paso espátulas. Ok, muy bien. Primero mostaza de Dijon. Muy bien. ¿Esto qué es? Jugo de limón. Jugo de limón, muy bien. Hay que probar siempre. Cuando uno tiene duda, siempre. Muy bien. Tantita azúcar. Muy bien. Ahora, más juguito de limón. Muy bien. Aceite de oliva. En hilo. En hilo forma de... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Échale, échale, mi niña. Eso me lo odio. Ay, ya rugiste. Dijon. Mira con qué le estás haciendo, ¿eh? Ah, no? Ni me he dado cuenta yo tampoco. ¿Ya? Con eso, muy bien, muy bien. Vamos, muy bien. Vamos, muy bien. Con estilacho. Estilacho, por supuesto. Sal. Ahí está. Muy bien, sígale, sígale. Y para esto no es batidora, ¿verdad? Claro que no. Ahora, es batidora a mano. Muy bien. Hecha por... Gumercinda. Muy bien. Gumercinda, tres patines a la reja. A la reja. Muy bien, ¿está lista, nuestra? Ok. Vinagreta, la suegra ya está preparada. Mi delicioso queso de cabra también ya está listo. Ahora, como siempre les digo, hay veces que a las señoras no les gusta hacer, esto, pero a mí me encanta. Voy a poner suficiente aderezo. Tengo una viga que hace mucha ensalada, le va a encantar esto. Y con las manos es la mejor manera de que tú vayas sintiendo si tus lechugas están realmente empapadas en la vinagreta. ¿Ok? Y mira, ya todo está perfectamente bien mezclado. Ahora sí lo vamos a poner en un plato. Ajá. Ya me vas a cambiar de plato, lo sabía, lo sabía. Mi niña, hay variedad. Estoy consentido, esos platos de cinza. Suficiente, lechuguita. Y ahora sí, con mucho cuidado, vas a pasar esos dos pastelitos de queso de cabra a nuestro plato. Por favor, porque yo tengo las manos sucias. A mucho gusto. Y me las voy a lavar rápidamente. Mirá, aquí con estilacho y nadie hace nada. Cinza es la experta en tu cocina. Su gran variedad de ollas cuentan con su exclusiva fórmula biotec, la cual hace que las bacterias no se desarrollen tan fácilmente. Sus cubiertas vitrificadas no cambian sabor de los alimentos, ni se manchan, ni con los alimentos más agresivos como el chile colorado o las pastas de tomate. Tus ollas siempre lucirán como nuevas. Si piensas en baterías de cocina, piensa en baterías de cocina de acero vitrificado de cinza. Cinza, experta en tu cocina. Híjole mía, nada más que deliciosa receta. Nos preparamos el día de hoy. ¿Qué tal si lo probamos? ¿Qué nos quedó? Mientras vamos a un corte comercial y regresando vamos a preparar un turnedo de atún con el chef azar y cuenca de restaurante El Litoral, que está delicioso. Y muy fácil de hacer. No se vaya porque ahorita cocinemos juntos unos deliciosos turneros de atún que están muy fáciles de preparar de la gente del restaurante El Litoral. Así que ahorita en unos cuantos segundos nos vemos. Y bueno, no puede faltar la sección del chef. Y el día de hoy tengo el gusto de recibir en Cocinemos Juntos al chef azar y cuenca del restaurante El Litoral, que es un buenazo. Mi querido, ¿todo estás? Aparte de guapo, un excelente chef. Mi querido Azari. Gracias por la invitación. La verdad, no, gracias a ustedes que aceptan la invitación de venir. Y la verdad, lo que más me gusta es que puedan darnos recetas que ustedes hacen en su restaurante. Eso, muchísimas gracias. No, hombre, ¿de qué hombre? Bueno, yo soy la pinche, soy la pinche mani, entonces es tu cocina, yo me voy a pasar de aquel lado, y por favor, bienvenido, y nos dices que vamos a preparar. Bueno, el día de hoy vamos a tener un corte que se llama turnedo de atún. ¿Turnedo? ¿Por qué se llama turnedo? Por el tipo de corte. Ok. Vamos a tomar lo que se corta, todo lo que es la lonja del atún, y hacemos este corte que es realmente circular. Muy bien. Y podemos tener este corte que luego vamos a cortar en diagonal. Muy bien. Ok. Entonces es un turnedo, ok. Un turnedo, se compra así tal cual. Tal cual. Uno lo compra, muy fácil, lo compra, tan sencillo. Muy bien. Luego tenemos aquí sal y pimienta. Ah, sal y pimienta. Con limón. Ah, con limón. ¿Rayadura de limón? No. Polvo de limón. ¿Polvo de limón? Sí. ¿Lo podemos comprar en el súper? En el súper, en botellitas tal cual. En Costco, lo he visto, en Costco, lo he visto. Justo. Exactamente. Justo, ahí ya viene mezclado, de hecho. Perfecto, muy bien. Desde ahí. Perdón, ventas, pero bueno, tengo que decirle a las señoras que nos están viendo, ni modo, Porque está muy sencillo. Exactamente. Básicamente, básicamente nada más vamos a tomar lo que es el limón pimienta con el turnedo. Muy bien. Muy fácil, ya tenemos un sartén. Oye, yo no, fíjate que siempre había tenido duda de comprarlo, ¿sabe el sale buena esa limón pimienta? La verdad, sí. Para pescados. No hay que pasarse, no hay que pasarse porque tiene mucha sal. Ah, ok. ¿Cómo todo? Para mí, o sea, para lo que son pescados queda muy bien. Si te fijas el corte, vamos a ponerlo solo por fuera. Muy bien. Como está ahorita aquí así. Ok. Sí. Y lo que vamos a hacer es tomarlo directamente. Y lo vamos a hacer. ¿Te voy retirando esto? Sí, gracias. Ok. Y que suene, pues obviamente la parte del sartén bien caliente. Bien caliente, poquito aceite para sellar. Que le agradezca la forma de... Que se oye exactamente. Que se escuche, ¿no? Directamente. Perfecto. ¿Qué necesitamos más? Aquí nada más. Vamos a ir dando vuelta, para sellándolo. Wow. Qué delicia. De esta manera, con un poquitito de aceite. Realmente lo que vamos a hacer es sellarlo para que no se desjude. Claro. Nada más. Esto es lo demás. Perfecto. Es la materia prima, que es lo que vale la pena, que es el atún. Ok. Azul, 100% mexicano. 100%. Aleta amarilla. Aleta azul. Aleta azul. Ok. Aleta azul. Aleta azul. Si no lo encuentran, tomen la salida amarilla o pueden encontrar de varios tipos de atún. Exactamente. Pero realmente es el aleta azul. Es el más rico. Uno de los más ricos. Sí. Por el color, sobre todo. Ok. Muy bien. El color es el más llamativo y tiene otro sabor. La verdad es que sí. ¿Sí es un poquito más graso? Un poquitito más graso, pero además el sabor es mucho más noble a la hora que lo comes. Ah, ok. El otro es un poquito más penetrante. Porque el otro día me tocó probar un atún. ¿Toro? El atún toro. Híjole. Que realmente es de cuenta que estás comiendo mantequilla. Tal cual. O sea, es increíble el sabor. Creo que cuesta 800 pesos. 850 pesos el kilo. El kilo. O sea, es una locura, pero es de las cosas que uno, pues como nos gusta la cocina, tenemos de probar, ¿no? Sí, es de probarlo, la verdad, pero no desmeritamos de todas maneras no gastar tanto. Claro. Fíjate que yo me fui a la central de Abasto y de repente lo consigues hasta por 80 pesos el kilo de... El kilo de atún, ¿no? 80, 120, según el atún que te lleve. Exacto. Tienes toda la base. Ok. Pues bueno, básicamente ya lo sellamos. Muy bien. Es crear realmente esta costra. Otra costrita. Para que no se desjude. Ok. Muy bien. Es todo lo que hay que hacer. Entonces realmente ya tenemos nuestro atún. Muy bien. Ok. Mientras tanto vamos a ir haciendo lo que es la cebolla caramelizada. Muy bien. Cebollitas. Cebollita ya que tenemos así. Se usa las dos cebollitas. Sí. La verdad es que es una maravilla. Tenemos aceite de oliva, ¿verdad? Porque... Este es el que está destapado, el que está destapado. El de junto de lo que es este. Este es el aceite de oliva. Un poquitito de aceite de oliva. Muy bien. ¿Qué tal los chips de los chips? Me encanta. Y ponemos lo que es nuestra cebolla. Cebollita. Perfecto. Ok. Creo que este va un poco lento. Pero ¿sabes qué? Como lo vamos a usar para lo mismo, aprovechemos el calor. Ah, bueno. Que ve para... El calor de acá. Ah, me parece maravilloso. Me parece muy bien. Perfecto. Entonces realmente vamos a hacer lo que es la cebolla. Muy bien. Y lo que vamos a hacer con esta cebolla es caramelizarla. Caramelizar la cebolla. Que es realmente tomar azúcar. Ok. Para que tenga una reducción con vino tinto. Muy bien. Y vamos a lograr que la cebolla absorba el vino tinto y el azúcar para lograr el balance del guacamole con lo que vamos a hacer de la cebolla y el totopo. Ah, muy bien. Entonces es un plato que vas a ir combinando tú solito. Ah, qué rico está eso. Muy sencillo. La verdad es muy, muy sencillo. Me parece muy bien. Y qué bueno que vienes a hacernos este tipo de cocina un poco diferente. La mía es una cocina normal, tradicional. De repente ponemos cosas así diferentes. Pero siempre el tip del chef me encanta. Pues la verdad es que es escoger los ingredientes. El ingrediente no miente, ¿no? No miente. Entonces realmente que sepas escoger los ingredientes ya ya es el 50% de tu receta ganada. Exacto. El 50% ¿no? Que tengas un buen aguacate, que tengas un buen producto y ya gracias a eso pues obviamente ya llevas esa garantía de que vas a... Debe que te caiga un buen platillo. Un platillo. Exactamente. Muy bien. Pues aquí le vamos a poner... Aquí le vamos a poner azúcar. Azúcar. Ajá. Que caramelice. Ajá. Yo siempre uso un poquito de... Si va a usar azúcar, usen un azúcar morena o mascabado. Yo también soy mucho de azúcar. En este caso cambiaría demasiado el color. Sí, verdad. Y el sabor. Y el sabor. Entonces estoy usando nada más una que tiene una... Azúcar morena. Primer proceso morena. Exacto. Pero es tirando a blanca. Muy bien. Ok. Para que obviamente pues ahí cuidas un poquito la salud, ¿no? Exacto. También es muy importante eso. También es básico. Ya tenemos la esta parte. Tú dime que las espátulas te funcionan perfecto. Mis espátulas son... Con ese silicón resisten altas temperaturas. Ay, la presumida. Pues la verdad es que sí. Hoy por hoy ya los productos que tenemos en cocina nos ayudan muchísimo. Muchísimo. Vamos sacando cosas que no vamos usando. Vamos a echar nuestro vino tinto. Muy bien. Y ahorita ya vamos a dejar... Que se vaya evaporando. Que se vaya evaporando. Mientras tanto esto ya lo podemos dejar aquí tranquilito. Ya está consentido con la temperatura. Ok. Ahora, siguiente paso. Y ahora, bueno, vamos a hacer un guacamole típico. Guacamole ya lo sabemos hacer en casa. Ya lo sabemos hacer. Sí, ya sabemos, aguacatito, cebollita, cilandrito. Que eso lo podemos hacer muy rápido. Ok. La verdad es un proceso que realmente cualquiera pueda hacerlo en casa. ¿No? El cual obviamente pues con que nada más tengamos de volada lo que es el... Y eso que tenemos un cuchillo que no está tan bueno, ¿eh? Eso. Pero bueno, ahorita lo hacemos muy rápido. ¿No es verdad? Pues sí. ¿Necesamos un bowl o vas a que tengas? Un bowl. Si quieres, nada más. Ok. Te voy a regalar este porque creo que vas a necesitar algo para tus lechugas. Ese realmente es para terminarlo nada más. Vamos a darle la parte fresca en las lechugas. Ok. Muy bien. Tenemos casi todo ahí. ¿Quieres este bowl para eso? Muy bien. Poniendo aquí lo que es la cebolla. Oye, nunca has tenido un asistente tan juntito de ti, tan asistida en la cebolla, ¿eh? Porque ya vi que chico que traemos... No, pero yo te voy a divertirse en la cocina. Si no te diviertes, no hay cocina. ¿A poco no? Qué bueno que le acaba de decir un chef que trabaja dentro de una cocina. Si no tienes buen humor, si no tienes esa chispa de decir... Ese cariño por la cocina, te pierdes. Aquí, ahí, hay unas cucharitas, si quieres, abajito, más para acá. Aquí, ahí, a ver. Aquí, ahí. Exacto. Te pierdes, ¿no? Te pierdes, como que no... Te pierdes, y entonces el humor ya se trasciende a base de los ingredientes, y ahí es donde ya... Y yo creo que, si tú estás de buen humor, toda tu gente está de buen humor. Sí, lo pasas a la comida. Exacto. Son las emociones... Realmente donde viene el nombre, ¿no? El restaurante, ¿no? Que realmente la definición es restaurar cuerpo. Exacto. Ah, mira. Ahí, restauramos cuerpo. ¡Órale! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Muy bien, Azari, que me estás haciendo de esos tips porque la verdad vale la pena. ¿Qué es? ¿Un tenedor o alguna cosa? Un machacador, igual ahorita sí lo uso. Un machacador, me pasaría a pasar el machacador, si no es mucha la molestia, ahorita viene para acá. Y aquí rápidamente lo que vamos a ir haciendo... Aquí, por aquí, bueno, ya te quita el... Perfecto. Es tomar lo que es el perejil, digo, el cilantro. ¿Quieres que yo lo vaya machacando? Para que va. Doblamos muy bien lo que es el cilantro, en el tamaño que podamos, para que rápidamente podamos picarlo. Y estás usando también el tallo, que es muy rico. Sí, el tallo por lo regular hay que usarlo. ¿Por qué? Porque no es igual que las hojas. Entonces, el tallo le da consistencia a lo que estás poniéndole. Exacto. Y no nada más queda el puro, la pura hoja que al final, pues se marchita de alguna manera si lo ves así, ¿no? Ok. Mientras que estamos haciendo nosotros esta parte, ¿por qué no vamos a ver esta cápsula del mole con Jarritos? Ahorita regresamos. ¡Qué rico! Jarritos presenta la historia de la rica gastronomía mexicana. ¡Jarritos, qué buenos son! El mole nace en las cocinas de los conventos poblanos del México colonial. En él se combinan ingredientes como chiles, cacahuates, almendras, canela, clavos, pimienta y chocolate. Para preparar el mole se tuestan los ingredientes a fuego lento en un comal, para luego ser molidos y cocerse durante varias horas. Generalmente los moles se preparan para acompañar carnes como el guajolote, pollo, cerdo y en algunas ocasiones carne de res. Cada región del país imprime su sello particular en la elaboración del mole, surgiendo así el mole negro, oaxaqueño, rojo, verde, amarillo, ranchero, norteño y desde luego el tradicional mole poblano. Y que tú puedes disfrutar bebiendo Jarritos, la bebida de la familia mexicana elaborada con deliciosa fruta. ¡Jarritos, qué buenos son! Estamos de regreso, muchísimas gracias como siempre a Jarritos por patrocinarnos primero que nada y luego por estas maravillosas cápsulas que siempre son muy, muy informativas. Que seguimos con la receta y bueno, me estaba diciendo a Sari que vamos a, nosotros ya tenemos listas nuestras cebollas, el guacamole también está listo. Perfecto. Vamos a hacer un saballón rapidísimo. Es un saballón corto. Un saballón corto, muy bien. Que va a ser nada más teniendo caliente bien la olla. La olla, muy bien. Vamos a poner un poquito de mirin, que es vinagre de arroz. De mirin, vinagre de arroz. Esto lo que va a hacer es realmente la cocción de las yemas. ¿Quieres que vaya yo subiéndole un poquito más a tu fuego? Sí, gracias. Ok. Sí. Y ya que lo tenemos aquí, tenemos las yemas de los huevos. Muy bien. Y sin dejar de mover porque se nos cuece muy rápido. Claro, por supuesto. Porque además de que es un ácido, obviamente se cuecen muy rápido. Sí, por supuesto. Hay que moverlas. No dejar de mover, ¿verdad? No dejar de mover. Es el chiste de un saballón. El saballón. ¿Qué es el saballón? Pues es una salsa típica francesa. Francesa. Que es a base de Béa, que le llaman, que es obviamente la mantequilla. Que ahorita lo que vamos a poner, si se fijas ya tenemos hoy un poquito de consistencia, cada vez más espesa. Ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner un poquito de jugo de naranja para hacer un azaballón de naranja. Muy bien. Derivamos el sabor. No dejamos de mover, importantísimo, ¿eh? No dejen de mover por ningún motivo. Un poquito de sal. Muy bien. Un poquito de pimienta. Ay, qué rico. Y entonces ahora sí ponemos lo que es nuestra mantequilla. Ok. La mantequilla, ahí va a ser una función para darle consistencia, darle brillo. Darle brillo y la consistencia de lo que es las yemas a la hora que va a dar la cocción va a quedar como una salsa, que es lo que estamos buscando. Que eso ya aquí ya la tenemos aquí lista. Ok. Así es. Ok, si quieres yo le voy moviendo allá y tú vas a ir montando. Ok. Y así ya se hace. Vamos montando lo que es el trato. Hago mi trabajo de pinche. Bueno, pues. Tú no me digas pinche. Tenemos aquí lo que es entonces nuestro turnedo. Como verán, una turno así súper bonito. Y para que nos luzca yo haría un corte de dos dedos básicamente. Ok. Así como se monta. Creo que nuestro cuchillo no te va a funcionar muy bien. Eso, yo creo. Eso. Vamos a tomarlo con cuidadito. Es que nuestro cuchillo está un poco desfilado. O sea, le hace falta. ¿No pasa? Nada. Ahorita lo componemos. Muy bien. Ay, mire. Oye, nada más interesante que me las llevas a probar. Ah, bueno. No, no, no. Si quieres probarlo es verdad. No, 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 no. Bueno, es una delicia. Al ratito, al ratito lo pruebo, por favor. Al ratito lo probamos. Ok. Sí, sí. Pues vamos a tomar nuestro plato. Ya vamos a pasar a lo que es el montaje. Realmente aquí lo que es un tributo, si sí lo vemos al mar de México, ¿no? Con nuestro propio atún. Entonces vamos a poner lo que es nuestra saballón de naranja que ya tenemos acá terminado. Ya, ¿cómo la ves tú? Le falta un poquitín. Le falta un poquitín. Yo aquí sigo haciéndolo, ¿eh? Para que la señora que nos está viendo sepa cuál. ¿Le vas a poner? Vamos a tomar lo que es una cucharita. Sí, exacto. Está perfecto. Cucharadita. Entonces vamos a tomar lo que es el guacamole. Muy bien. Aquí tenemos aquí más limpios. ¿Qué tal nuestro chef haciendo toda esta monería hasta aquí? ¡Majo! Hombre, gracias. ¡Holga sana! ¡Majo! No, hombre, así cocina uno hasta... Hasta más rico, ¿verdad? Cuando te echan un piropo... Sabe mejor todo. Exacto, exacto. El litoral, ¿dónde está ubicado el restaurante litoral? Tamaulipa 55, en La Condesa. ¡Ah, muy bien! Aquí súper cerquita. Muchos años. Ahora son 13 años ya en el litoral. ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidades! Ya en el grupo y por hoy ya. ¡Qué padre! Hay más restaurantes, pero bueno... ¿Qué otros restaurantes tienen aparte del litoral? Carbón Vino, tenemos Aideco, Carbón Vino, Litoral, tenemos Sagama, que es renta de alquiler de equipo. ¡Ah, muy bien! Bien, oye, entonces es una cadena ya importante. ¡Qué padre eso! Tenemos varios... ¿Cómo ves, mis avallos? Miren, ese es un buen consejo. Ahí los dos. Tomamos dos tipos de lechugas y nada más las enredamos. Muy bien. Para hacer como un remillete de... ¡Ay, qué hermoso! Está padrísimo eso. Le cortan lo de atrás para que quede parejito. ¿Me están apurando? ¿Ya estás con solo de producción? No, no pasa nada. ¿Ya estás como en mi producción? Esto es muy rápido. Un segundo para terminar. Un segundo. Ya me está... Lo clavan en lo que es su guacamole. ¡Ay, qué hermoso se ve eso! Parece que es como... Me está diciendo como... ¿Ya te acuerdas del cocodrilo ese que andaba atrás, este... El cocodrilo en Peter Pan que andaba atrás, este... Garfio. Sí. Me está diciendo... Tuc, 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 tuc. Tiempo, tiempo. Vamos, vamos. Ya estamos casi. Esto es para que cada una de las personas que quiera puedan tomar un poquito de picante. ¡Wow! Se ve lindísimo eso. Y esto, básicamente, lo que vamos a hacer es tomar nuestros totopos de masa azul y amarilla. Que freímos como siempre lo hacemos, señora. Se fríen muy fácilmente. Y también espolvoran con un poquito de limón-pimiento en lugar de pura sal. Y yo aquí sigo, yo aquí sigo moviendo. Ya está, ¿eh? Ya está. Ya está. Y luego eso enfriar. Que eso enfriar la mantequilla vuelve a tomar temperatura. Y logramos esta consistencia. Ok. Ok. Oye, yo lo voy a probar. Ya tengo demasiadas ganas de probar algo. Dijimos qué tal. ¿Está buena? ¡Mmm! ¡Mmm! Buenísimo. Pues bueno, básicamente ya... Se perdió el sabor del huevo. Fíjate, ya lo que yo tenía curiosidad. Ah, no, por el mirín todo ya se corta. Bueno, pues ya estamos en el proceso final. Que sería hacer un círculo de saballón de naranja. Muy bien. Encima vamos a poner un soturnero de atún. No bueno. No bueno. Eso se ve delicioso y está buenísimo. Así, tal cual. Y luego... Ay, nuestras cebollas caramelizadas. ¿Este es un tenedor? Un tenedorcito. Aquí está el tenedorcito. Mira. Ya ven. Y esta cebolla caramelizada. Es el producto que ya todo el programa es tuyo. Uy, bueno. Pues ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos, ahí vamos ya. Miren nada más, cebollas caramelizadas. Que aproximadamente tardaron como unos, ¿qué? Unos 45 minutos, más o menos. Y más o menos dejándolo ahí o hasta un poquito menos, según el fuego, nada más controlarlo para que no se vaya a quemar. Exactamente. Y fuera de eso, y un poquito de aceitito de oliva. Aceitito de oliva. Un poquito. Que bueno, a usted le da alegría siempre, un poquito el brillo y le da un poquito... Qué bárbaro. Una delicia de receta, señora, buenísima, fácil de preparar. Todo lo podemos hacer en casa. Usted vio el paso a paso y eso es lo mejor de todo. Mi querida Sari, pues muchísimas gracias. De que hombre usted es solitarme. Y a mí nada más me resta... Ay, no, yo sí voy a probar un pedacito aquí de atún, te lo voy a repartir nada más así. Porque tengo muchas ganas de probarlo. Te va a gustar. Me va a encantar. A Sari, muchísimas gracias por haber venido, te lo agradezco en el alma. Con un totopo. Mira, con un totopo y guacamole. Y vamos a ir a un corte comercial y regresando un delicioso cháuder con lagostinos. No es cierto, con camarones y maíz. Desde luego con jarritos manzana. Y más adelante Liliana Aguirre que nos trae unos jabones de abejas. Gracias a ti, corazón. Gracias. Gracias. Chao. No se vayan por corte y cocinemos juntos. Voy a preparar un delicioso cháuder de camarones con maíz con jarritos, por supuesto. En unos cuantos instantes. Ahorita los veo. Y hay diferentes variedades de sopas. Hay sopas claras. Hay cremas. Hay potajes. Existen los fondos o caldos. Y dentro de las variedades de sopa encontramos los cháuders que se espesan por reducción o por algún ingrediente que agreguemos. Y este nos la va a espesar. En este caso voy a hacer un cháuder de maíz con camarón. Y estoy empezando a procesar el camarón, el perdón, el elote o el maíz amarillo hasta que tenga una consistencia de puré. Estoy empezando a freír cebolla, voy a agregar zanahoria y apio. Con los años que llevo de cocinar, tengo el placer de conocer muchos platillos muy tradicionales como son las chiles en hogada, los ricos tamales oaxaqueños, la exquisita cochinta civil o increíbles postres como el pastel de elote, los churros, qué tal las nemelas. Pero solo conozco una bebida que es ideal para acompañar todos estos platillos y que es tan mexicano como todos ellos. Seguramente ustedes ya saben de quién estoy hablando. Por supuesto, de jarritos manzana. Tan mexicano como una torta ahogada de Guadalajara o un mole poblano, qué tal de Puebla. Jarritos manzana está hecho con manzana 100% mexicana. Yo aquí ya tengo friendo mi mezcla y también tengo de este lado agua hirviendo para blanquear mis camarones. Vamos a blanquearlos. Mi agua nada más tiene tantita sal, unas gotas de jugo de limón y ya. No quiero que tenga más. Y mientras que se me están blanqueando los camarones, me voy a tomar un delicioso jarritos de manzana. Este me voy a tomar. Ay, me encantan. Ese es el punto en que yo ya tengo muchísimas sedes. Mmm, jarritos manzana. La verdad, jarritos, es una delicia. Vamos a seguir cocinando nuestra sopa. Y en este momento voy a agregar el maíz entero que tengo yo aquí. Y voy a agregar mi puré de maíz. ¿Cómo van mis camarones? Mis camarones están blanqueando perfecto. Ya tienen un color rosita. Y es momento de sacarlos. No voy a hacer un shock de agua fría. Miren qué lindos mis camarones, quedan perfectos. Y yo se me olvidó mencionarles que antes de que pusiera yo grasa, primero freí mi tocino. ¿Estamos listos? Vamos a agregar el puré. Mezclamos todo perfectamente. El maíz tiene un ingrediente que es el que me va a ayudar a espesar. Estamos listos. Vamos a bajar fuegos, sobre todo el de acá atrás que tengo yo agua hirviendo. Vamos a retirarlo. Y es momento de agregarle caldo. Puede ser caldo de pescado o puede ser caldo de almeja. El caldo de almeja lo pueden comprar también, ya lo tenemos. Y es momento de agregarlo. El caldo de almeja lo único que hice fue limpiar muy bien mis almejas y las puse a cocer. Esta es una de mis sopas preferidas para esta época que estamos empezando a tener. Época otañal. Época de Navidad. Es un chowder. Los chowders realmente se originaron en un chowder de almeja. Se originaron en Estados Unidos, en la parte norte de los Estados Unidos, se empezaron a hacer. Y esa es una adaptación totalmente a nuestra cocina. Estamos usando el maíz y camarones. Voy a sazonar con tantita páprica. Y tantita nuez moscada. Por supuesto con tantita sal. Tantita y pimienta. Y en cuanto rompa el punto de ebullición, voy a agregar mi crema ácida. Disfrutar del sabor de jarritos manzana es tan mexicano como probar la salsa que no pica. Terminar enchilado y quitártelo con un buen trago de jarritos manzana. Si ustedes también quieren probar su refrescante sabor, vaya a la tienda más cercana y compren un jarritos manzana. Hecho con jugo de manzana. Jarritos manzana, saborea auténtico. Saborea lo nuestro. Si perdiste algún detalle de la receta, las puedes consultar en www.jarritosmexico.com Y Jarritos nos tiene el regalo cuatro ollas de presión para el público de Cocinemos Juntos. Lo único que tenemos que hacer es en este momento entrar al Facebook de Jarritos, que es jarritos.mexico. Y ahí encontrarás las bases para que te ganes cualquiera de estos regalos que tiene Jarritos para ti. ¡Jarritos qué buenos son! Muchísimas, muchísimas gracias. Yo voy a dejar que se vaya cocinando mi delicioso cháuder. Y regresando después de este corte comercial, Liliana Aguirre nos va a traer la fórmula para preparar jabones navideños. Pero antes los ingredientes fueron 500 gramos de camarón limpio, 8 tazas de maíz amarillo, 3 tazas de caldo de pollo, 8 rebanadas de tocino previamente fritas, 2 tazas de cebolla picada, 3 cuartos de zanahoria en cuadritos o en dado mediano, 2 tercios de taza de apio picado, 1 cuarto de cucharita de pimienta y cayena, 3 tazas de caldo de almeja, media taza de crema para batir o crema ácida, 2 cucharitas de mantequilla y 3 cucharadas de cebollín picado. Todo esto para este delicioso cháuder que ahorita que regresemos del corte vamos a hacer la presentación final. Vamos a un corte y regresamos. Aquí en Cocinemos Juntos vamos a hacer un regalo muy navideño. Vamos a hacer jabones navideños con Liliana Aguirre aquí en Cocinemos Juntos. No te voy a borrar el sueldo por más que me estés rogando. Si Nacho no me sube el sueldo, yo tampoco te lo voy a subir a ti. Ay, mi niña. ¿Entonces hay que hablar con el Nacho? Con Nacho. Bueno, a ver cómo nos va. Nacho menos. Nacho menos. No sé por qué. Yo creo que nos va a ir más mal que bien, pero bueno. Oye, ¿cuántas cosas hay aquí verdad? Qué bonita. Las trae una niña muy bonita también. Y sabes qué? Me gusta porque sabe hacer muchas cosas. Y me haremos qué hermosos jabones. Sí, ahorita nos va a enseñar. Pero mientras, ¿qué te parece si yo te enseño un reportaje bien bonito que hice con harto cariño para el Manny Público y para ti, Manny Muñoz, de unos tacos y camarón bien sabrosos? Camarón, pelado, ¿tú quieres? Camarón, pelado, te voy. Camarón, pelado, ¿tú quieres? Con chito y con limón. ¡Ea! Ay, ahora sí que me puse bien nostálgica, Manny. Con estas plantotas pinche que estaba en mi pueblo. Pero no, fíjense que no. Ando buscando un lugar donde se comen los mejores mariscos de México, que es con el Charlie. Vámonos, ya estoy cerquita. Córranle, no se cansen. Vámonos. Hola, chamacas, ¿cómo están? Hola, 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 Anita. Uy, bien, voltea la cámara para que te conozcan, por favor. Ella es la esposa del Charlie, son los creadores de estos mariscos tan sabrosos. Cuéntame, por favor, ¿qué mariscos tienen? No, pues tenemos la piña rellena de mariscos, tenemos el coco relleno, mojarras a la diabla, empapeladas, el pulpo. Tenemos, aquí está la mojarra. Mojarra, camarones a la diabla, se están cocinando. Jaiba, miren. La jaiba, déjame mostrarles. Esta es la jaiba desmenuzada y tenemos aquí también así, la jaibita para la sopa de mariscos. Oye, ¿no tienes jaibitas enchipotladas? Sí, también, tenemos el camarón también en chipotle, la tostada de camarón a la diabla. Ahora, si ustedes vienen, pueden pedir el camarón supremo, que es a la Charlie. Bueno, pues miren, nada más, aquí me encuentro con el propietario, don Charlie, y un gran amigo de él, Johnny. Oye, Charlie, ¿cómo empiezas este negocio tan bonito, tan próspero, tan sabroso? Ay, muchísimas gracias, Olga Zana. Pues nosotros empezamos hace 10 años con un negocio pequeño, chiquito. Y gracias a Dios y a la gente que le gusta, viene seguido. Y pues estos productos que son frescos recién saliditos del mar. Es aquí, por el sur de la ciudad, atrás del Costco del TEC de Monterrey, es Avenida Transmisiones y Andador 5. ¡Eh, eh, eh, eh! Johnny, ¿qué es lo que más te gusta de aquí? Pues mira, a mí me gusta mucho todo, todo es delicioso. ¿Me estás albureando? Sí. No, 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 nada de albures. Todo se prepara muy rico, he comido de todo y he probado de todo. Hola, chamaco, ¿vienes con toda tu familia, tu esposo y tus niños? Sí, es mi novia y sus hermanitos. Ay, canigo, chamacos, gorrones. Oye, ¿tú cómo lo permite, chamaca? Pues si me quiere hay que disparen. Ah, no, eso sí. Oigan, pues ya lo vieron, traigan también aquí con Charlie a su novia, con todos los hermanitos, la abuelita, el perijo, todos. Pobrecito, mi niño. No, pero se comete unos buenos camarones para que luego lo desguiten. Muy ricos, muy ricos. ¡Mani, la banca te saluda! ¡Mani, aquí te esperamos! Y con este saludo bonito, regresamos al estudio. La bella y la bestia. No, no, al revés, al revés. Qué buen reportaje. ¿Te gustó? Hijo, a mí siempre se me antoja lo que traes, pero bueno, algún día me voy a ir yo allá afuera y no te voy a hacer nada, nada. No, Mani, ya no me digas eso, por favor, es que mira, yo luego cuando salimos aquí es cuando rápidamente voy y luego tú estás con Paco Muñoz y que no puedes, que ando en mi TED Canasta y que no sé qué. Y que ando con el restaurante nuevo, con lo de mi cocina. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar, yo creo, que todavía no sabemos que se va a llamar bien, pero creo que se va a llamar Azucena. ¿Por qué Azucena? Me gusta mucho, fíjate que yo cuando me casé, me casé, todas mis invitaciones fueron con Azucenas. Ah, bueno. Había dos mil Azucenas en el salón. Mi vestido estaba totalmente borrado con todas Azucenas. Y la hermana de Paco Muñoz que falleció se llamaba Azucena. Ah, entonces Azucena. Entonces, quisimos que, bueno, o sea, no por ella, ni por mi vestido, ni por mi bola. Pero Azucena. Pero Azucena, no se ha ido bien con esto, entonces pongamos la Azucena. Ahí vamos a ver dónde está ubicado. En la línea de la paz, ya les voy a decir para que todos vayan a ver. Voy por la invitada. Voy por la invitada. Y bueno, yo mientras les digo que mi deliciosa sopa me está quedando buenísima. Voy a agregar la crema en este momento. Y voy a mezclar. Y voy a sazonar. Mientras que Liliana ya está aquí. ¡Liliana! ¡Bien, hermano! Oye, en este programa todos aparecen así como tú. Y aparecemos, ¿verdad? Liliana, qué gusto que hayas regresado. Porque haces cosas maravillosas. Gracias. Bien bonitas. Pues traemos ahora unos jaboncitos de glicerina. Muy bien. Para Navidad. Muy bien. Entonces, son decorativos. Y quieres, empezamos a hacerlos. Mira, lo que más pasa es que tengo que también terminar esta sopa. Pero te pido un gran favor. Vamos a pasar uno para el otro. ¿No te importa? No, no importa. Claro que no. Entonces, sacamos. Ok. Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer? Bueno, voy a tomar la glicerina. Muy bien. Opaca. ¿Te acuerdas que había una que es normal que se esté transparente y otra opaca? No. Bueno, hay unas. Pero qué bueno. Pero qué bueno que me hice para que me acuerde otra vez. Ok. Entonces, no. Lo vamos a cortar un poco para que sea más fácil de derretirla. Y si me ayudas a meterla al horno de microondas. Ya te ayudo con todo. ¿En estas tacitas? En esas tacitas. ¿Les saco estas cucharitas? Sí. ¿Cuánto tiempo? Ponle, por favor, 35 segundos. Oh, ok. Para el jabón de glicerina es importante que no hierva. No debe hervir porque si no se echa a perder nuestra glicerina. Tiene que estar caliente, derretido, sin hervir. Ok, ok, ok. Mientras que está eso, yo voy a sazonar mi sopa, ¿te parece? Sí, está deliciosa. No, está buenísima. Es una delicia de sopa. No. ¿Sí? Ah, miren. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? A probar. La única manera, si tengo duda, es... No hace nada. Está buenísimo. Ya hace falta sangre. ¿Listo? Y tanta pimienta. Listo. Y ahora ya voy por el encargo de la señorita Liliana, corriendo. Estos tacos... Ah, ya se derretó. Muy bien, sí. Ok, ¿listo? Entonces vamos a poner primero nuestro colorante. Muy bien, colorante. ¿Colorante por qué primero? Porque es este... Es un poco amarillo. Ok. Entonces al ser amarillo, nos va a decolorar un poco nuestro jabón. Muy bien. Y con ese vamos a saber qué color realmente vamos a poner. Ah, ok. Entonces vamos a revolver con nuestra cucharita plástica. ¿Y qué color? Yo quiero hacer un arbolito de Navidad. ¿Qué te parece ese o una bota? ¿Qué prefieres? Ese está hermoso. Yo con ese no me voy a bañar. Lo dejaré al adorno durante todo el año en mi baño. Muy bueno. Entonces para que sí te bañes, entonces vamos a hacer la bota. Es que imagínate bañarte con ese. Es una tristeza. Si te fijas, la bota tiene aquí en esta parte de adelante un blanquito. Un blanquito. Estamos viendo. Entonces vamos a hacer eso. Lo vamos a dejar en blanco. Y vamos a poner muy poquito. Nada más en el molde, en la parte que lleva blanco. ¿De acuerdo? Y me voy a esperar. ¿Qué más le ponemos blanco? ¿Le ponemos las campanitas blancas? Las campanitas blancas. Así está de villancicos. Bueno. Esa canción me acuerdo del año pasado que alguien le perdió en el celular. ¿Se acuerdan? Lo que voy a hacer ahora es esperar a que se enfríe. Y a que quede listo para que yo le ponga el siguiente color. ¿De acuerdo? Ponemos por allá si quieres. Y mientras yo traigo ya esta glicerina previamente ya pintada. Lo hacemos igual. A veces vas al microondas de 35 segundos. Pues esto lo voy a usar para decorar mi jabón. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a ver si sale. Sacarlo. Un poquito con el. Y vamos a usar. Con el cuchillo, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. No, no, no. Nada más me tiene que quedar un espacio para yo poder cortar con mi... ¡Christian! ¡Ven! Ah, no. No pasa nada. No pasa nada. Que no quede el molde. Quiere que salga. Ven a ayudarme. Pues sí está bien fuerte, ¿verdad? Bien fuerte. Ándale. Ándale, corazón. A ver, corazón. Más sabe el diablo por diablo que por viejo. Tres, mami. Espérense, espérense. Ah, ¿verdad? Está fácil. Tú puedes. Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno. Ahí está, ya una. Un pedacito. Ya se rompió la cuchara, muy bien. Ya, no tenemos cuchara, pero tampoco tenemos los van ayer. Pero vamos a tener glicerina. ¿Cómo que no? Ay, no. La manzana se dobló, la manzana, digo, la manzana, la cuchara. No, ya estoy perdida entre jarritos manzana. Ya, qué barbaridad. Ok, gracias. Bueno, se pegó un poco, ¿no? Con ese... ¿Ya comence? Sí, ya con eso, gracias. Vamos a picarlo un poquito. Ok, corazón. Vamos a hacer como confeti. Ok. Ahí está, al revés mi cuchillo, con razón. Y vamos a ponerlo en mi molde de estrellas, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí. Un poco de... ¡Ay, ya sé lo que vas a hacer! ¿Vas a dejar unos cabecitos como con algo adentro? Exacto, sí. Ah, muy bien. Yo hago eso, yo hago eso si quieres. Muy bien, gracias. Pues de tu cuchillo lo voy haciendo para agilizar esos tiempos. Y también necesitamos derretir esta glicerina. Oh, oh. ¿Toda esa? Sí. A ver, corazón, igual unos 45 segundos, porque es un poquito más. Muy bien. Por favor, Manny, gracias. No, tú dime. Sí. ¿Cómo va tu sopita? El microondas no me cae tan bien, entonces como que siempre me peleo con él. ¿Eh? Ya salió más, no, ahora ya no necesitamos tanta. Yo aquí sigo, por eso que se puso a trabajar. Qué bueno que se puso a trabajar. Y ahora vamos a poner ahí piececitas de color. Así es. De color rojo. Y las vamos a dejar en transparente para que se vea muy bien. Entonces son colores navideños. Claro. Ay, Liliana, vamos a tener que ir un corte comercial y regresando. Vamos a terminarlo de poner. Pero te voy a invitar otro día porque seguramente las señoras se quedaron con ganas de hacer el arbolito navideño. Entonces te invito para que el próximo jueves estés con nosotros. Y ahora sí te vamos a dar mucho más tiempo para que lo hagas. Claro que sí. Y hagamos ese hermoso arbolito. Ok, vamos a un corte comercial y regresando. La presentación final de nuestros platillos con nuestras vajillas de Santa Anita que tenemos grandes regalos para ustedes. Ahorita venimos. Haciendo los jabones y la presentación final de nuestros platillos y los regalos de nuestros amigos de Santa Anita están por venir. No se vaya porque este programa... Miren lo que voy a hacer. ¡Ay, Manny! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico el mambo! No, ni siquiera. ¡Qué rico! ¡Es, es, es! Vamos a servir esta deliciosa sopa que es un cháuder. 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 Y lo voy a acompañar. Tú no puedes querer pasar. Que ni hable esta persona de ver. Este personaje que tenemos aquí en la cámara. ¡Cállese! Pero el día de hoy tengo el gusto de tener en mi estudio al flaquito. Al flaquito. Mi cámara dos el día de hoy. Porque a mi Pancho Francisco le duele sus ojitos. Tocino. Y cebollina. ¡Qué rico! Este día la presentación final de nuestros platillos la estamos haciendo en esta hermosa vajilla que nos enviaron nuestros amigos de Santa Anita. Además, Santa Anita tiene para consentir a todos los televidentes de Cocinemos Juntos. ¡Dos vajillas, chicos! La primera será para la primera persona que se comunique en este instante al 51-28-30-92. Y la segunda será para que nos vean en la repetición del programa de la una y media de la madrugada. En este caso tendrán que enviar un mail a la siguiente dirección electrónica. Cocinemos Juntos arroba hotmail punto com. En ambos casos deberán decirnos de qué marca, qué marca es la vajilla que estamos utilizando hoy durante el programa. ¡Santa Anita! ¡Vamos a regresar con Liliana! Bueno, ya estamos aquí. Voy a ponerle este aditivo que se llama nacarado a nuestra glicerina. Le va a dar un tono tornasol muy lindo. Muy lindo. Y a la otra que tenemos de este lado le vamos a poner un poquito de diamantina. Diamantina. Esta de todos debe ser de uso cosmético. No se pueden usar las que se usan para las velas, no, ni la papelería. Tiene que ser de uso cosmético. Entonces revolvemos. Muy bien. Estamos mezclando. ¿Verdad, Sara y yo estamos aquí mezclando? Gracias. Gracias, mi niña. ¿Ya está lista esta? Lista. Ahora sí vamos a ponerla en las estrellitas. En los copos de nieve también tenemos. También quedan en las dos. ¡Ay, qué bonito! De veras. En este, mira. Por favor, sí. Muy bien. ¡Ay, qué lindo está quedando! ¡Ay, qué hermoso color nacaradito! ¡Mira! Sí, queda muy bonito. Queda como el que está ya puesto y ya terminado. Ok. Oiga, pues muchísimas gracias, mi niña. Y ven nada más qué hermosos jabones. Así van a quedar como el que tenemos aquí, más o menos. Así es. Voy a desmoldar este que tenemos acá. ¿Tu desmolda? Ya en el corte le pusimos la glicerina roja y pusimos primero es como el chocolate. Ponemos una capa de un color, esperamos que se seque. Exactamente. Que endurezca. Exacto. Le ponemos un poquito de alcohol para pegar la glicerina y vaciamos la glicerina un poco caliente. No muy caliente para que no nos derrica lo de abajo. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias, Liliana. Holgasana, como siempre. Gracias. Te espero. Y bueno, ustedes y yo tenemos una cita el día de mañana que es viernes. Mi mamá preparando unos deliciosos postres. Están buenísimos. No se la puede perder a la muñeca. Te queremos, muñeca. Te queremos. Te queremos, muñeca. ¿Qué tal mañana? Que usted y yo concilemos juntos. Lili. Gracias, Lili. Va a venir más todavía. El jueves va a regresar para que no se nos pierda. Que venga más.